Desde hace más de 15 años, nos comprometimos al servicio educativo dedicándonos a la elaboración de textos escolares para todas las edades. Ediciones Corefo Desde el inicio y bajo la dirección de la destacada y reconocida doctora Erlita Ojeda Sañartu, creadora del método Corefo para todas nuestras áreas educativas, la editorial ha tenido a cargo el desarrollo de una propuesta pedagógica basada en valores, para la formación integral del alumno y para la conducción acertada del docente, hacia un camino efectivo en su labor diaria. Ediciones Corefo toma su nombre de la metodología que la empresa trabaja. Metodología basada en la comprensión, en la reflexión y en la formación. Comprensión de la lectura a través de todas unas pactas metodológicas, la reflexión básica para toda formación. Y el trabajo de valores porque creemos que toda persona no solamente necesita ser un excelente profesional, sino también ser una excelente persona. Esta propuesta ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Así lo demuestran nuestras premiaciones consecutivas desde el año 2003 a la fecha, como el Premio Iberoamericano a la Calidad Educativa, Empresa Peruana del Año, y Empresa de Calidad Educativa Sudamérica 2008, otorgado por Abicua de Brasil. Ediciones Corefo, a través de los años, ha logrado una estabilidad financiera, lo cual nos permite autofinanciarnos y a su vez lograr nuestros objetivos de manera más inmediata. Esta estabilidad, a su vez, nos permite brindar apoyo social a diversas instituciones, lo cual forma parte de nuestros objetivos personales. Corefo busca elevar la calidad educativa de alumnos y docentes para el desarrollo de la sociedad. Nuestros productos van más allá de la propuesta pedagógica nacional, dando lugar a la propuesta educativa y metodológica. Corefo busca formar integralmente al educando, desarrollando sus capacidades, valores, actitudes y aprendizajes. Todo enmarcado en el proceso de comprensión de lo que se lee, escucha y escribe. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje, así como los temas que desarrolla. Formación en valores, porque nuestra propuesta busca formar alumnos de manera integral. Asimismo, conscientes de la problemática educativa nacional, apostamos por una calidad educativa y una formación en valores que promueva el desarrollo de nuestro país y la construcción de un mundo mejor para las nuevas generaciones. Nuestros productos están elaborados bajo los postulados del constructivismo, las sugerencias del resultado de la evaluación PISA y las innovaciones educativas internacionales, centrados en la investigación y la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas que promueven un mejor y sólido aprendizaje. Con el objetivo de ofrecer productos altamente competitivos, Ediciones Corefo trabaja con materia prima e insumos de alta calidad y cuida paso a paso todas las etapas de diseño y elaboración. Son 15 años de trabajo comprometidos en una sola misión, elevar la calidad educativa de alumnos y docentes para el desarrollo de la sociedad. Ediciones Corefo. Hacia la excelencia académica.